¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, mire, le recomiendo que tomen las cosas con calma, o mejor aún, con filosofía. Pero en una cosa tiene usted razón, no me presentaron. Mi nombre es Manuel González, y soy de los buenos, así que no tiene por qué estar usted arisca conmigo. Yo también vengo aquí, a este centro comercial, a ver pasar a las familias. Ah, ¿sabes? A veces me dan ganas de tener una familia, pero luego se me quitan cuando conozco a gente como... ¡Con torre! ¡Con torre! ¡Como yo! ¿A quién se refiere con como yo? ¿Qué está insinuando? Le advierto que no se propasa. No, 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 de ninguna manera, mi ángelito novato, de ninguna manera. Pero yo no sé qué tanta verdad usted esté dispuesta a aceptar esta tarde. Porque a las cosas, vos no. ¿Se oí? Y más o menos o aproximadamente, ¿de qué chingados está usted hablando de eso? ¡Basta ver si fumamos yo mismo! Me encantan las chicas con sentido de lujo. Pero mire, déjeme explicarle su situación. Mire, usted viene a este lugar, los domingos, con su familia, a hacer sus compras. No es cierto. Pues veo que Dios le otorgó el don de la sagacidad mental. Y como cuánto tiempo invirtió para llegar a tan brillante conclusión. Me imagino que vino madurando sus conjeturas durante el trayecto de la puerta hasta aquí. Que, por cierto, hizo como tres días en su vehículo último modelo. Oye, oye, no abuse, ángelito, no abuse de mis atenciones. Pero déjeme seguir la explicación. Ve, para que usted no se canse, para que usted no camine, sus familiares la depositaron aquí, en esta monta, mientras ellos se van por ahí a hacer sus compras. Y es muy considerado por parte de mis hijos y nietos, ya que a mi edad, pues yo no puedo seguirles desde frenético paso de tienda en tienda, como si la volcancía fuera a botarse. Y eso que tiene de extraordinario, eso nada, nada al principio, porque fueron 20 minutos, luego fue una hora, luego dos horas, y hoy simplemente la dejaron aquí. Mientras ellos se fueron, incluso, fuera del centro comercial. Esperamos, esperemos, que regresen antes del cierre. Porque tengo una amiga jovenita, que la dejaron aquí dos días. Porque está usted insinuando que me vinieron a dejar aquí deliberadamente, para no tener que cargar conmigo durante las actividades dominicales. Ay, no, usted sí que es un viejo con demencia, señor. Y de qué pensar semejante atrocidad. Pues no se me hubiera ocurrido, pero sí, en efecto, cada vez quieren pasar menos tiempo conmigo, como que les estorno. Como si fuera un bebé, o una valeta de ropa vieja. A ver, a ver, pero usted no hay que ponerse así, angelito, no hay que ponerse así. ¿Lo que pasa? No me llamo, angelito, no. La marca es de legorreta. Y no me parece justo que después de haber mirado a esos malagradecidos, le hagan esto. Los cuide como a una leona, los alimente, los lleve a la escuela, les lamí las cifras. ¿Y para qué? Para que me abandonen por vieja. Ah, un momento. Ahora de eso. Ahora de eso. Vive. Ella es Esther, no haga mucho grito, no, esta mujer es muy intensa, ha de ser de algún grupo feminista, o en una secta peor, que todo el día se la pasaría, y hable y hable cosas del gobierno y de la cuarta transformación, y hagan las cosas, ¿sabes qué? A mí no me gusta, nada. Ay, por Dios, Manuel, esta mujer se ve muy mal, no se nos vaya a morir así. ¿A morir? No, no, qué mal, Esthercita es hierba mala, de esas que nunca mueren, no, ha sorteado las enfermedades más graves del planeta, y miren, acá, vivita y colega, eh, sus familiares la vienen a dejar ahí, tres o cuatro horas, eh, mientras su hija se va allá, allá, en eso que se llama casino, donde están las martinitas y gran amoneras, eh, y se pone a tomar sus buenos martinis, jajaja. Y entonces me estás diciendo que es generalizado que a los viejos no nos quieran dedicar tiempo. Eso, madre, de que nosotros dedicamos todo nuestro tiempo, corazón y vida a los hijos. Oh, ay, no, no puedo creer. Es como una pesadilla. No sé en qué momento me hice vieja. A veces siento que fue ayer cuando el arquitecto Legorreta pidió mi mano. Ay, qué boda tan hermosa dimos, qué viaje por el Nilo y nuestra luna de miel. Ay, cómo extraño a mi viejito. ¿Por qué se habrá muerto el primero? Me siento tan triste sola. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Tú me enseñaste que son maravillosas. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Esa canción es muy bonita. Y yo creo... Hola, hola, mamilla. ¿Y de qué versa la tertulia de este cálido domingo? ¿De qué va a ser, Adolfo? Hablamos de las viejas lorias y las antiguas victorias. Bueno, no sé. Tal vez si hablamos de las frustraciones, por ejemplo. El otro día estaba yo pensando en el momento en que cambiaron la pirámide de flores en el mundo. Es que en la antigüedad, las culturas y civilizaciones, la voz de los viejos era respetada. La experiencia sí contaba. Es más, muchas de las decisiones que hay que repasar con la formación de los viejos. Pues tenemos un tiempo, porque ahora solo somos un cero a la izquierda. Ni siquiera nos preguntan nuestra opinión sobre temas que nos atañen a nosotros mismos. En eso tienes razón, ¿eh? Ahora lo de Mona es lo joven, los artistas, los anuncios. Todo es fresco, si es cúrgico, ¿eh? Ay, a veces me siento como un yogur cada uno de los artistas, de esos que nunca abres y que con el tiempo se secas. Tienes razón. Tengo amigas que han descubierto muertas en sus departamentos. No es hasta que apestan cuando se dan cuenta. Y eso es porque pasan días o incluso semanas sin ser visitadas por su familia. ¿Qué horror? ¿Saben lo que somos? El otro día me sentí un poco incómodo del estómago. Tuve que ir con el médico. Y cuando me estaba revisando, me dijo que me tenía que analizar con un geriatra. Yo le pregunté que por qué, y el muy cínico, en un tono muy burlón, me dijo que yo era un geronte. ¡Ah, van a chistar! Geronte. ¿Qué cosa de enfermedad es esa? Geronte. Yo me imagino que uno se va convirtiendo en una mezcla de rinoceronte con un gerente de su perfecto. A mí me parece más bien como una especie de costal de historia que no sirven para nada. Ni te dejan en el tapán como de nadie te vea, más por obligación que por condición. Es cierto, es cierto. ¡Geronte viene del viejo anciano! Por eso todo lo relacionado con los viejos decrepitos como ustedes lleva ese componente. Geriatras, por ejemplo, son los médicos especializados en las enfermedades de los ancianos. Así como yo, que ya estoy muerta, pero nadie me avisa. Pero aquí sigo, chingando nomás, chingando. Pero aquí sigo. Eso sí es cierto. Creo que ya me quedó claro el concepto. Yo ya sabía, yo ya sabía. Sí, cómo no. Bueno, bueno. Gerontes del Mundo Unidos Los convoco para derrocar este régimen de pretensiones, frivolidades y pendejadas que nos imponen por todos lados. Emancipémonos del opresor, que hagamos valer nuestro pliego petitorio. Primero, que sean escuchadas todas nuestras opiniones para orientar las decisiones de los más jóvenes de nuestras familias. ¿Estamos? Sí, está rápido. Bien, bien. Segundo, que no se nos deje solos ni en la casa, ni en un asilo, ni cuantimenos en un pinche lugar como es un centro comercial. El abandono es la muerte más lenta y cruel que existe. Tercero, tenemos derecho a pasear por donde nosotros queramos, no a donde les dé su pinche gana. Tenemos derecho a ver nuestros programas de televisión, a escuchar nuestra música y a ver nuestras películas. ¿Estamos? Sí, 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 sí. Bien, cuarto, no podemos exigirles a nuestros hijos abrazarnos o a besarnos, no, queremos desciprocidad, queremos al menos los mismos besos o abrazos que nosotros les dimos, al menos cuando ellos se cayeron o se latimaron. ¿Estamos? Sí, 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 sí. Y quinto y último, y no por eso menos importante, tenemos derecho, fíjense bien, a la salud, a la familia, a un hogar en el cual los cuiden y los procuren. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¡Ah, ya trabé! ¡Ah, chie! Entonces, esperontes, marchemos hacia la libertad. No hay razón para quedarnos aquí a morir de tristez. ¡Vamos! ¡Nuevas experiencias nos llaman! ¡Vamos! ¡Avance, avance! Me gusta, me gusta. Y una pastilla de diagra por semana. Espero que el gobierno nos perdiga por rebelión o sedición. ¿A dónde vas? ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡Pero pues si todavía no les digo por dónde vas! ¡A ver, quítate! ¡Quítate! ¡Muévete! ¡Que no puedo ver! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡Sí les digo por dónde! ¡Así sí es por allá! ¡Sistercita! ¡Sistercita! ¡Dios de ahí! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Bébete mi apuntada! ¿Por dónde? ¡Es por acá! ¡Vamos! ¡Sí es por acá! ¡Yo reconozco bien el pa' metí! ¡Ay! ¡Espero que haya sido buena idea haber escapado del centro comercial! ¡Eres peligroso andar solos por las calles y no haber avisado a nuestra familia! ¡Ya! ¡Oye Adolfo! ¡Tú puedes decir que acabas con Jaime! ¡Ah, sí! ¿Con cuál Jaime? ¡Pues con Ális Jaime! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué simpático eres! ¡Gracias! ¡Prinche viejo rítico! ¡A ver, a ver! ¡Atención Gerontes! ¡Es importante que en esta acción directa de emancipación nos dirigamos a nuestro búnker de guerra! ¡A nuestro cuartel de operaciones! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Y yo sé muy bien de un lugar que se adapta perfecto a nuestros planes! ¡Eso me gusta! ¡Y nuestra bandera será un dibujo libertario, una mezcla uniformido entre un rinoclonte y un gerente del centro comercial! ¡La banda terrorista de los gerontes embravecidos! ¡Ira! ¡Porque luego haremos algo en las otras cordilletas! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Nos vamos a hacer a mató! ¡Extenlo por el mundo! ¡No, haces de nada! ¡Extenlo por el mundo! ¡¡Ey! ¡Ey! ¡Oye Adolfo! ¡Venas, vestúdeme! ¡Adolfo! ¡Oye, voy a tanto caso! ¡Eso es el estando! ¡Eso es el estando! Gracias. 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 Me refiero a que yo desde chico siempre que tuve que trabajar Primero para sostener a mis padres y luego para ayudar al sustento de mis hijos Tuve que aguantar mil humillaciones de mierda Todo por un trabajo que me ayudara a mantener a mi familia Cuando me iba a trabajar mis hijos estaban dormidos Cuando regresaba de trabajar mis hijos estaban dormidos Dormidos, dormidos vi crecer a mis hijos Era como si mi esposa me contara una película de sus vidas Sus triunfos, sus caídas, sus felicidades Pero nada de eso pude ver con mis propios hijos Todo por estar trabajando Maldita suerte Yo ni siquiera recuerdo haber hecho algo que verdaderamente le agrade a mis padres Eso sí, recuerdo la fecha exacta de cuando murieron Bueno, salvo las coreografías predeterminadas de Navidad o cumpleaños Nunca se me ocurrió preguntarles Que era lo que verdaderamente les gustaba Y lo peor es lo cíclico de la vida Ahora mi hija tampoco me lo pregunta Parece ser como si nada más estuviéramos esperando a que yo me muera Creo que paso más tiempo tomando el solo frente al televisor Que con la gente que dice que realmente me quiere Pues sí está feo su caso hoy Está feo su caso Pero saben Yo tampoco conocí a mis padres Me abandonaron de pequeño Por eso quizá No sé lo que es Extrañar a nadie Ni tampoco pude formar una verdadera familia Como me arrepiento de no haber estudiado Quizá eso me hubiera ayudado a sentar cabeza Pero no No había nadie a mi lado que me orientara Por eso ahora Nadie me espera en casa No soy útil ni necesario para nadie Hoy como nunca Me da miedo jugar solo por la calle Los tanijos chamacos del barrio Me roban mis cosas y me ponen a pocos El otro día Me robaron este bastón Y lo pusieron allá En un árbol En lo alto Duré horas Esperando que alguien me ayudara A bajar No podía irme a mi casa Ni quedarme ahí como pendejo O si Eso es lo que ocurre Ester No, pues Esta fue su caso Ester No, Ester no sabes manejar No voy a dar su tía No, ya tengo Muy bien, muy bien. ¡Súmenle! Que no podían estar más de acercar. Muy bien, seguido. ¡Que lo deje hacia abajo! Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Saben? Hace días vi un documental de la vida salvaje en África. Y resulta que los búfalos, cuando ya son muy viejos, son expulsados de la manada. Porque estos los atrasan en su marcha. Y con su caminar lento y pausado, no los dejan avanzar. Pero luego, estos búfalos se vuelven a juntar en una manada de viejos. Y que creen. Estos solitos buscan su agua. Y juntos se defienden de los depredadores. Incluso los leones les temen. Pues estos les hacen frente. Pues justo estos somos nosotros. Una manada de viejos locos buscando un búnker en donde hacer la revolución. Es que, por cierto, en que consiste la revolución. Eso, eso. Es que, 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 que vamos a hablar en el búnker ese. Es sobre la revolución que es eso. Y además, que no éramos uno, en lugar de ser búfalos, no éramos una manada de renocerones cruzados. ¿Qué? Es una duda razolable que yo tenía. Ay, ay, mire, mire. Ya casi llegamos a territorio rebelde, mis queridos soldados. Lo mejor está por venir. La reivindicación de nuestros derechos. Y sobre todo, el ejercicio de nuestras más locas fantasías. Eh, 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 disculpen, disculpen. ¿Cómo cuánto va a durar hacer esto de la revolución? Es que yo tengo que trabajar mañana temprano. Tengo que organizarme. No es que quiera echarlas a perder la parte. Eh, no sé si dentro de nuestras nuevas actividades se pudiera incluir el derecho de decidir qué comprar con nuestra pensión. ¿Qué es? Ay, yo sé que las medicinas cuestan eso y mucho más. Pero, ay, ¿a poco no sería mejor medicina? El sentirnos llenos de alegría. Teniendo la posibilidad de ser nosotros quienes invitemos a nuestros hijos y nietos a comer. Al menos una vez. Que es para lo que nos alcanza. No me gusta que me traten como un bebé. Me dicen dónde sentarme. ¿Qué he pedido de comer? Ay, y como mi hijo es el que paga todo, no se me permitió opinar sobre el postre. Ay, mi hijo es el diablo. Me mandaron poner un babero. Imagínense que es humillante. No, pues eso hay que discutirlo. Hay que discutirlo. Pero yo opino que nos den de comer en la boca unas enfermeritas de buen bebé. ¡Ay! Bueno, bueno, ya no estén diciendo tanta tarugada, mamá. Eh, miren. En realidad, la revolución se puede hacer en minutos. Es más, en segundos. Fíjense bien, miren. Echan en un vaso de la licuadora un poco de conciencia social. Sí, sí. Y luego le agregan valor, mucho valor de no perder lo que tienen. Amor al prójimo y... ¡Y listo! La revolución está hecha. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, lo baten, lo baten. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y listo! La revolución está hecha. ¡Ja, ja, ja! Y tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Cállate! ¡Quítate! ¡Está muy sentadote, Augusto! ¡Mamá! 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 ¿Qué? ¡Carajo! ¡Carajo! Yo me vine desde mi pueblo natal a buscar una mejor calidad de vida. ¿Y qué fue lo que encontré? ¿Eh? ¿Qué encontré? ¿Qué encontraste? Un matrimonio fallido. Resulta que fui abandonada y tuve que criar a mi hija sola. ¿Qué resulta? Pues que ahora ella me mantiene. Claro, cuando no está de borracha, metidota en el casino, o hablando por el celular. ¿Saben? A veces me siento tan sola. ¿Qué creen? Que me volví a casar. Me volví a casar con mi amigo y sépararme. El cigarro. Y ahora, pues con el emfisema pulmonar y el cáncer. ¡Ay, estos amigos míos que me vienen contra tan simpáticos! ¡Salud, salud, salud! ¡ иногда bug Hy waiver! Jajajaja... ¡Ja, ya, ya, ya! ¡Oye, ya, ya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Quimámonos, quimámonos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aplausos! 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 ¡Ya llegamos! ¡Se lo piquen! ¡Se lo piquen! ¡Atención! ¡Atención! Les recuerdo que se muestren con seguridad como si fueran dueños de sus acciones y sus decisiones sin muestras de debilidad. ¡Vamos a tener una sesión de trabajo memorable! ¡Vamos! ¡Es aquí atrás! ¡Ya estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí estaremos mucho mejor! ¡Ay! ¡Aquí podremos discutir todos los detalles de nuestra rebelión sin temor a que nadie nos moleste ni nos agote! ¡Ay! ¡Aquí es! ¡A ver un momento! ¡Un momentito! Voy a pedirles a todos muchachos que sacen sus credenciales para votar porque en este lugar no se sirve licor a menores de edad. ¡Ay! ¡Ay! ¡En serio, Manuel! ¡Pues cómo le hacen! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Para decir tantas estupideces por segundo! ¡A ver, muchachos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Serguito! 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 ¡Ven para acá, amiguito! ¡Ven! 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 ¡Serguito! ¡Ahorita se los presento! ¡Pues el muchacho aquí que nos va a atender! ¡Serguito! ¡Ven rápido! ¡Ven! 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 ¡Bien, Serguito! ¡Bien! ¡Muy buenas noches! Ay Sergito, sí, ya sé muchachos, me da mucho gusto verte, mira, traje unos amiguitos Muy buenas noches, me lo presenté, y esta noche será un placer atender Este, mira Sergito, pues lo mismo, tú ya sabes, gran viejito, te traes, apuntale bien pero te equivocas Una botella de tequila, de la más grande, y de la más cara, de la mejor Y nos traes, cuatro caballitos, unos caballitos, unos limoncitos, Susana y tú ya sabes Me voy corriendo, sí, sí Ay Sergito, espera, ya sabes como me gusta el tequila ¿Cómo le gusta el tequila? Pues el chila, amiguito, el chila, que tenemos mucha sed El chila, el chila, el chila Y yo creo que esto de la revolución va a tener que esperar tantito Muy, muy buena decisión, era tiempo que alguien lo propusiera, eh Porque yo tengo veinte años sin tomar, y en este mundo, para aguantar a los demás, o pedo, o loco Es el execute, la verdad, yo prefería un coñá Y el tequila me marea muy rápido y me respala la garganta No sé si les conté que en mi boda servimos coñac para todos, incluso... Excelente, mira, ¿quién le traigo? Caballitos. Sus bonitos. Sí, vamos, hijitos, sírvanos. Y sí, mamá, el más grande, por favor. Caballero. Ahí es el más grande. Pero está bien cargado. Tanto como los chupes de su amigo. Ay, así está, es simpática. Caballero. No, en este momento está listo. La cosa que necesite, ya se la sabe, estoy para servir. Con permiso. Mijito, mijito, llévate ese trapo, mijito. No, ese es mío, ese es mío. Ay, pensé que era perfecto. Cerdito limpiaba la mesa. Oigan, no sé a usted, pero a mí esto de hacer la revolución, es como la tarde perfecta. Ay, pues ya que lo dices, sí, eh. Yo desde 1977, que no me tomaba un trago, me acuerdo porque fue en un concierto de este peli. Bueno, 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 bueno. Camaradas Gerontes, brindo por la liberación de nuestro gremio y la lucha en pos de nuestras demandas. Ay, salió, 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 salió. Ay, ay, ay. Hace ratito dijo, mil novecientos setenta y siete. Escuché muy claro. Pues precisamente yo desde ese año, que no valo. Ay, señorita, sería tan amable de permitirme una pieza, por favor. Ay, ya encargaré al gato porque chingue tu madre el rato. ¡No, hay ya encargaré al gato que te quería! ¡Gracias! ¡Gracias! El baño debería ser considerado un derecho de la humanidad, ¿verdad? Tengo dudas, cuando me dan ganas de bailar y con mi marido muerto no tengo con quien hacer. A mis hijos todo les tape. Muy seguido me voy a la cama pensando qué grandioso hubiera sido si hubiera bailado aunque sea una sola pieza. Ay, muy bien, muy bien muchachitos, muy bien. Amigo, a mí me gustaría saber qué fue de mi hijo. Renuncié pronto a él. Y ahora no sé, no sé nada. Nunca supe lo que era acompañar y abrazar a una mujer en una sala de palito. Presenciar así el milagro de la vida. El instante mismo donde se corta el cordón umbilical, seguido de una profunda ocanada de aire. La primera respiración de mi hijo me la perdí por andar en busca de aventuras. No, no lo enseñé a caminar. Imagino cómo sus deditos agarran mi dedo índice cuando lo conduces al frente. No lo vi caminar, ni caerse y mucho menos le pude ayudar a incorporarse. No supe cuándo caminó, cuándo corrió, cuándo aprendió a andar en bicicleta. Le enseñé a abrocharse las agujetas y a defenderse de los que lo atacaban. No sé cuándo dio su primer beso, tuvo su primera novia, su primera relación sexual. No sé si le gustan los hombres o las mujeres. Quizá por eso no viene a verme, porque nunca vi por él. Nunca me merezco ser un viejo, solo y moribundo. Dediqué más tiempo a la cantina y a los amigos que en hacer una verdadera familia. ¿Y ahora dónde están? ¿Dónde están todos esos que me decían que la libertad consistía en no estar atado a nada? ¿Dónde están? ¿Dónde están estos cabrones? Me arrepiento tanto, que hay días en que no quisiera levantarme de la cama. Quisiera quedarme ahí, tirado como animal, esperando la muerte. Soy un árbol crucido, de esos que jamás sus ramas enderezaron. ¡Pero eso sí! ¡Eso sí! Estoy satisfecho de haber sido yo quien eligió su propio destino. Sin ataduras sociales, sin muerte. Yo solo, yo simplemente la cagué y luego la volví a cagar. Y así, año con año, no me he cansado de cagar. De hecho, creo que debería dar clases de cómo cagar eficientemente en la vida. ¡Salud, polé! ¡Salud, salud! Yo no había podido decirlo antes, pero ¿a poco no está raro que vivamos en un país donde se hacen dos marchas diarias y que no nos podamos organizar para derrocar a este gobierno? ¿A poco no está raro que aquí gane más un policía que un maestro? ¿O que sea nuestro país el segundo que más tributa al Vaticano? ¿Por qué los consumistas de los centros comerciales alimentan a las transnacionales que matan de hambre a nuestros productores? ¿Por qué un auto nuevo es lo que causa más felicidad a las personas? ¿Por qué? ¿Quieres un poquito más, mis amigos? A ti, mi sueltito. ¿Vale? Muy bueno, muy bueno. Es un mesero. Tráete otra. Para. Pase, fin. Gracias. Vivimos en un país que recluta a los jóvenes en el arco o en el ejército. Igual van todos al parque. Tenemos a niños matando a niños en las escuelas. Bueno, bueno. Pero por todo esto anteriormente mencionado, brindo por el pinche susto que se van a llevar nuestros hijos y la broma que será en contra. ¡Vale! 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 Vengan. Vengan. Y brindo también por Sergito. ¿Por Sergito por qué? Pues porque nos está atendiendo como si trajeramos para pagar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque yo no traigo nunca. Yo me acabé mi pensión hace rato. No, no, yo traigo poquito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mis padres me dieron todo. Educación, privada, un coche. Pero a mitad de la maestría, con un trabajo bien pagado, amigos, amigas y una vida social envidiable, ¿qué creen? Que voy y me caso con un pendejo. ¡Ja, ja, ja! Pero no un pendejo cualquiera, no, no, no. Un pendejo completo. ¡Ja, ja, ja! Digámosle un señor pendejo. ¡Ja, ja, ja! Señor pendejo, salud. Al principio que nos casamos, fue borrachera tras borrachera. Yo, pues, traté de seguirle el paso, así como para armonizar, ¿verdad? Pero al poco tiempo, no pude. Luego, le siguieron las viejas. Que la Pamela. Que la Paola. Que la Ruby. Ay, yo la conozco ya. ¡Ja, ja, ja! Parecía que les atraía que mi marido fuera a casa. Pero ¿saben qué? ¿Qué? ¿Saben qué me dolió? Me dolió ser yo la estúpida del cuento. Y poco a poco, y construyendo un mundo paralelo justo a la realidad que me dolía. ¡Ja, ja, ja! Tomé cursos de cuantas cosas se puedan imaginar. Creo que se hacen nudos de marinero y brownies mientras me decían lo contrario. Hasta que me encontré con mis compañeros del partido. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Y empezamos con las redes, con los mítines, con las pintas. Y empecé a leer cuanta mierda comunista me ponían en cuenta. Fue entonces cuando me di cuenta que no solo odiaba al pendejo de mi marido, no. Odiaba a todas las personas que no pensaran como yo. ¡Ja, ja, ja! Pero ¿saben qué? ¿Sabes qué, pinche Manuel? Estás cabechando, pendejo. ¡Te estás durmiendo! Tú eres narcoléptico. Tú eres narcoléptico. Tú eres cansado. Pendejo. ¿Sí sabe lo que es narcoléptico, verdad? Que ya sabía me pusieron... Miren, narcoléptico es esa enfermedad que te quedas dormido y piensan que ya estás muerto. ¡Ja, ja, ja! Sí, como no estás cabeceando, pendejo. No me están escuchando. Yo bien que te escuche atenta. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pero miren, qué bueno que me acordé porque... ¡Ja, ja, ja! Aquí traigo un churrito para compartir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se me espante! ¡No se me espante! ¡No se me espante! ¡No es solamente con fines terapéuticos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Andale, estercita! ¡Fúmale! Para que no sigas terapiando con eso de la revolución. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, pero ya no me estés interrumpiendo, prínche cruza de rinoceronte con... ¿Quién sabe qué chingados había dicho? ¡Eh! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! El caso es que yo odié profundamente a mi marido por haberme echado a perder la vida tan miserable. ¿Y saben? Ahora tengo días de vivir de la caridad y de la lástima de mi familia. Dime Dios. Dime Dios... ¿Saben qué? ¡eee! Dime ¿Sí? ¿Sí? ese pendejo. Ojalá... Ojalá nunca la hubieran nacido en este pinche país tercermundista. Cuando me di cuenta que no... yo odiaba a mi marido. ¿No saben qué? Sí, sí, sí. Miren. Miren. Acá traigo otra cosita mágica. Miren. ¿Qué traes usted? ¡Por Dios este! De toda la cosecha. Miren. Gracias a esta plantita verdusca. Es que me di cuenta que no solamente odiaba a mi marido. No. Ni al régimen neoliberal. Ni a los transnacionales. No, 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 no. Odiaba a mí misma. A mí misma. Sí. por no haber tenido el valor... El valor... de volar... de volar... de volar... y de hacer lo que siempre quise hacer. jajaja... 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 ¡¿Y saben qué es lo que siempre quise hacer? jajajaja... jajaja... jajajaja... jajajaja... ¡Ay! También debí de haber reído a comer unas trepas a la orilla del río Duero. O debí de haber reído a masticar mamá y coca en Bolivia. ¡Sí! ¡Pero escuchen! ¡Esta es la mejor! ¡Escuchen! Y de haberme cogido... ¡Ay! ¡A mi maestro de Educación Física! ¡Ya me revuelve el desgraciado! También debí de haberme cogido también así al hermano de mi mejor amiga. ¡Fuerte revozco! ¡Pero no lo dice! ¿Y sabe por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice? ¿Por no poder romper las pinches cadenas sociales que te indican el rol que debes interpretar en esta trágica comedia llamada vida? ¡Ajá! 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 ¡Esther! ¡Esther! ¿Qué te pasa? ¡Te sienten bien! ¡Si la revolución! ¡Debemos continuar nuestras semanas! ¡Esther! ¡No nos dejes así! ¡Esther! ¡Ajá! ¡Llamen a una ambulancia, por favor! ¡Ajá! ¡No! ¡No nos dejes así! ¡No nos dejes así! ¡No nos dejes así! ¡ isla y no nos dejes así! Hoy, hoy fue el día de la revolución de los Heróndos, 8. La revolución de los Heróndos, 8. La revolución de los Heróndos, 8. La revolución de los Heróndos, 9. 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 La revolución de los Heróndos, 9.